Bueno, a mí me tocó hacer la parte de Abigail, hablar de ella, ¿no? Bueno, Abigail, según la Biblia, es una mujer hermosa e inteligente, con mucho criterio, que estaba casada con un hombre rico llamado Naval, que era un hombre muy duro y malo, que vivía en la región de Calmet, donde se encontraba, de acuerdo al texto bíblico que nos han dado, que me han dado, esquilando sus ovejas. Él era rico, pues tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y esta zona donde él estaba, era una zona que estaba controlada por el ejército de David. Y este, conociendo de que se encontraba esquilando sus ovejas, mandó a 10 hombres de él para que los saluden y le pidan un gesto de amistad. Porque David y su gente siempre había tratado bien al personal que tenía Naval. Entonces, ellos llegan y les dice, pues, que David los ha enviado, los saluda, y les dicen de que si puede dar un gesto de lo que dicte su corazón. O sea, en otras palabras, le estaban pidiendo que les dé víveres, porque ellos se encontraban en una zona que era altura, ¿no? Sin embargo, Naval, una persona que si bien es cierto era rica, era soberbio, ¿no? Y no tenía palabras para contestar. Y le dice, ¿quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Yesé? Ahora hay muchos esclavos escapados y no voy a yo tomar mi pan, mi vino, la carne de los animales que he degollado para los esquiladores y darlo a toda esa gente que viene no sé de dónde. Entonces, bueno, los muchachos que había enviado David regresaron y le comentaron a David cuál había sido la respuesta de Naval. Evidentemente, David le dijo, tomen cada uno su espada y vamos a buscarlo, ¿no? Eran cuatrocientos. Y con ese gentío, David pues iba a acabar con Naval y su gente. Lo que nos quiere transmitir aquí es que, bueno, Abigail era la esposa de Naval. Abigail significa, el nombre de Abigail significa, mi padre se ha regocijado. Abigail era una persona totalmente diferente a los esposos, totalmente contrario a sus dos desde él. Ella era una mujer sensata, mientras que él era un hombre que por tener riqueza en dinero o en bienes, creía tenerlo todo. Sin embargo, ella era una persona prudente, que tenía un buen criterio, ¿no? Entonces, el nombre de ella significa, mi padre se ha regocijado. Y bueno, todos los padres nos sentimos orgullosos de nuestros hijos y muchos, cuando la hermosura física podemos sentirnos bien, decir, es bonito, pero no basta la belleza física. Muchas veces el hecho de tener la belleza física confunde a las personas y no las lleva a cultivar los dones, las virtudes, como son la sensatez, la sabiduría, la valentía y la fe, ¿no? Entonces, nosotras que somos personas de fe, nos lleva a que nosotros no nos quedemos allí. La belleza física no tiene el significado que Dios quiere que tengamos nosotros de nuestro corazón, que nosotros cultivemos esas virtudes. Entonces, nos pide que nosotros seamos personas sensatas y discretas. Si yo me remito al diccionario, la sensatez significa personas que muestran un buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. La prudencia es actuar o hablar con cuidado, ¿no? Siendo justos y adecuados, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión. Muchas veces, ante una situación, reaccionamos y decimos palabras que pueden herir a personas. Entonces, tenemos que tener prudencia al hablar. La palabra muchas veces hiere y te tumba. Cuando tú tienes en tu boca las palabras necesarias para poder levantar a la persona. Entonces, el ejemplo que nos deja Abigail es eso, cultivar la prudencia, la sensatez, hablar con precaución para evitar causar daño a las personas. Y aquí trae a colación un pasaje bíblico de Santiago que dice, la lengua es un órgano de los más chiquitos que tenemos en la persona, sin embargo, que puede causar más veneno que cualquier otro órgano. Entonces, entiendo yo que lo que nos quiere transmitir es, sabemos, aprendamos a escuchar y al hablar, tener la prudencia y la sensatez necesaria para poder transmitir lo que queremos y eso va a demostrar mucho lo que nuestro corazón tiene. Y podamos nosotros ser un vehículo de esa sensatez que nos pide el Señor tener con las personas para edificar las personas. Para glorificarlo a Él cuando nosotros edificamos o cultivamos las virtudes o hacemos que las personas reaccionen en función a la palabra que nosotros le podemos dar. Muchas veces no basta la palabra, pero si no sabemos qué expresar, un gesto dirá mucho de nosotros. Entonces, lo que nos piden es ir levantándonos, ir edificándonos nosotros y a través de los gestos y las palabras nosotros hacer lo mismo con las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces una palmadita, un abrazo, va a decir más de lo que nosotros sentimos en ese momento. Pero también el decir gracias, el dar un apoyo o una palabra, un saludo simplemente, o acoger, escuchar a la persona, va a decir mucho de nosotros. En este caso, Abigail, por ejemplo, ella toma conocimiento por sus trabajadores que le vienen a contar a ella lo que ha sucedido y lo que ha hecho Naval a David, que ella toma una decisión, coge lo que ella considera en ese momento, encuentra vino, encuentra carne, y lo pone sobre sus animales y se lleva un poco de sus trabajadores y va en busca de David para evitar la reacción de él. También la palabra nos dice que nosotros no debemos reaccionar en un momento de ira, porque muchas veces, en el momento de ira no podemos tomar una decisión ni decir algo, porque eso podría ser imprudente y ser peor de ahondar más en el problema que hubo cuando se desató un conflicto y llegó a la ira. Entonces, nosotros, si somos sensatas, si estamos en una discusión o en un problema, o vemos que está sucediendo eso, calmar las aguas, respirar profundo, pensar, ande hablar. Eso es lo que nos invita a hacer la actitud de Abigail. Eso es lo que puedo compartir con ustedes.